La Iglesia de Dios Camino al Cielo de Boca de Onijica Les invita a su gran cruzada evangelística Un clamor por nuestra comunidad Un clamor por nuestra comunidad Los días 5 y 6 de agosto a las 7 de la noche Desde Santo Domingo tendremos con nosotros a la adoradora Perla Omega Y el evangelista Domingo Randi Es el tiempo de escuchar lo que nadie ha escuchado Es el tiempo de hablar lo que nadie ha hablado Es el tiempo de ver lo que nadie ha visto Alguien tiene que creer que en Dios haremos proeza La misma se estará llevando a cabo los días 5 y 6 Frente a la escuela Guillermo Acevedo de la Boca de Onijica Invitan el pastor Pedro Veloz Y la sociedad de jóvenes marcando la diferencia en Dios Recuerda, lunes 5 y martes 6 de agosto Gran cruzada de sanidad y milagros Frente a la escuela Guillermo Acevedo de la Boca de Onijica Para más información 809-767-5328 Dios te bendiga